Hola amigos, soy César con César y Pamela.com Muchas personas dicen, es que uno aprende de sus errores. Mentira, no es cierto. La mayoría de las personas nunca aprenden de sus errores. Siguen caminando los mismos errores por años. En el Facebook Live de hoy te voy a decir por qué y te voy a dar los 5 pasos para que puedas aprender en realidad de un error y que puedas tú mejorar en todas las áreas de tu vida. Conéctate, aquí están los horarios. Soy César con César y Pamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Nos vemos.